Una joven ingeniero murió cuando la camioneta que manejaba se accidentó para evitar atropellar a un perro que atravesó la supercarretera a 1.5 kilómetros de la ciudad de Río Verde. La víctima fue identificada como Fernanda, una joven ingeniero civil egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que ya mantenía su propia empresa constructora. Su cuerpo fue expulsado de la camioneta y sufrió severas lesiones que le causaron una muerte inmediata. Los reportes de testigos a la Policía Estatal señalan que este sábado la joven conducía una camioneta Chevrolet y se dirigía hacia el crucero de la carretera Federal 70, pero poco antes cruzó la carretera un carretón y detrás de él un perro. Ante la cercanía del animal y la velocidad de la camioneta, la joven, que en sus redes sociales siempre difundía material sobre el cuidado de los animales, prefirió girar abruptamente hacia el lado izquierdo y eso provocó que su camioneta se saliera de la carretera y luego de volcar, chocó contra un árbol. A pesar de la llegada de cuerpos de emergencia, la víctima había fallecido y se inició el protocolo de levantamiento del cuerpo. Desafortunadamente, ella salió expulsada de la cabina y su muerte fue instantánea. Sus obreros y luego su familia se presentaron al lugar de los hechos para identificarla. Diversos grupos de la sociedad, colectivos de mujeres y las instituciones donde trabajaban sus padres, externaron condolencias por la lamentable pérdida.